año nuevo va a llegar y lo vamos a disfrutar blogger 2023 y 2024 conmigo vas a gozar en nuestra comunidad si, si, ah, 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 si, si ah, 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 si, si, ah, 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 si, si ya, cuatro, tres y tu mano no está tres, yay, que bueno días tres, espérate, no, podría que estar junto ahí son tres, día tres ya, puchi, vamos hoy día, de ahí le muestro la carita porque estoy pero quiero partir mi día poniendo esto al horno porque se demora como una horita, una cosa así, o menos igual también la hace como, ¿cuánto? ¿será una hora atrás? la sacamos, entonces igual ya está media descongelada entonces la vamos a abrir acá con el ayudante ayudante de cabina no, ayudante de cocina ya, ahora hay que abrirla no es que te reí eres el ayudante, pues Marcia, yo soy la chef te llamé para romper el ayuno con un, con un, tengo ganas de desayunar pan con café, es que está nublado no es, no es, no soy yo la que quiere romper el ayuno es el día que me obliga no vean mi silla pelea atrás la están viendo, lo primero que hacen les digo, no la vean, la ven no, así no, porque se pierden los jugos hay que abrirla así para que tenga todos los jugos los sabores y todo eso no, 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 espera ahí así ah, bueno no sé, es más fácil por adentro todo tiene una técnica en la vida ahora sí, darle vuelta, voltearlo eso espectacular, listo y ahora lo vamos a dejar unos 20 minutitos y de ahí lo vamos a cortar en medallones ah, esto era, ¿qué era? ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? calmado, calmado, calmado calmación, calmación paleta plateada 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 a la chilena no sé si se llama que costó 6 lucas en el jumbo entonces les quiero mostrar cómo queda ya y ahí vamos a meterlo al horno eléctrico nosotros lo hacemos en horno eléctrico yo lo pongo a 250 grados lo más fuerte y queremos con el marce enchular lo que más podamos este patio aunque lo veo bastante bien esa parte de ahí no sé cómo aplanarla o quizás poner una mesa ahí con cosas para que los niños vayan consumiendo sus vestibles igual la idea es que que retenen acá acá, bien tirados para acá para que no tiren tanto para allá porque aquí están mis vecinos ¿cachai? y esa para allá es la cocina de mis vecinos igual aquí está el patiecito de mis vecinos después está la cocina de los vecinos y las piezas también para allá entonces igual pasa piola pero pero eso pusimos la tela con el colchón inflable porque la almendra viste que la habíamos sacado ¡ay! mi amor me asustó ¡oh! el amor necesita llave vienen llegando de la feria navideña feria navideña ¡oh! la hermosa café con un pan yo me voy a preparar café con un pan con algo también ¿sí? ya pues ya y Alme prefieres café prefieres un alme prefieres pan con tecito o una avena con leche pan 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 con mantequilla sin tecito con leche con bebida no, bebida no leche leche tengo la opción esa es la segunda opción ¿ya leche entonces? sí muy bien ya Marce entonces serían cuatro tandas la Anaís también hay que ver si está despierta porque vamos a hacer desayuno ¿no? cuatro ah pero verdad que metimos la carnecita acá está el pan congelado o no no es este amor ¿dónde metiste el pan congelado? busca tú el pan congelado y ahí encontró el pan el Marce ahora vamos a hacer pancito al horno pero vamos a tener que sacar la carnita ya ahí pusimos el pancito en el hornito y vamos a esperar un ratito lo puse abajo igual ya aquí tenemos que limpiar el horno y eso todo eso sí ya pues si lo abrí y está calentito por dentro humea no se ve la humedación pero humea eso está perfecto así que vamos a comer pancito hace días que no comemos pancito ya una cucharadita de café ¿ahí? sí ahí sí yo creo que sí ahí y agüita el agüita yo creo que ya está más o menos ¡ah! ya no estoy lista para un abrazo un poquito un poquito enoja es que le dije hay que calentar el pan ¡ah! yo lo tengo que calentar agarré yo la cuestión en 10 segundos así está 10 segundos reclamáis mamá por acá hay un servicio de café a domicilio y de pancito yo lo para allá y el pancito ¿tenía este vía ahí? este vía sí ya ¿ahí a mano? no tanto pero yo tengo a mano espérame yo le estoy bien muy bien Ana, alme Ana, alme analme analmati ¿y pan vaya a querer con mantequilla? no el queso no es para el pan lo siento estamos justos que tengo para recetas pensadas ¿no? ¿no voy a comer pan con mantequilla? ya ya ahí me llevo mi café aquí y toda esta bandeja me la llevo no se derretiera espérame espérame ya Ana, ¿me va a querer pancito? sí no, ya mejor sí ya pancito con margarina sí mantequilla mix con más mantequilla ya ¿uno? sí ya el otro se lo dejamos a Ana ya, el alma se lleva su pancito ahora sí ahora sí a comer poche soy una cosa rara porque me estoy haciendo un maquillaje para mi videoclip que voy a hacer con mi canción esta que está escuchando de fondo es muy buena o muy mala es muy mala pero es un chiste y voy a hacer un videoclip para dejarla aparte para que ustedes la puedan escuchar y ver el videoclip entonces me quiero hacer un maquillaje no sé qué voy a hacer qué toma voy a hacer pero me estoy empezando a hacer el maquillaje todavía no decido qué toma entonces miren estaba viendo aquí que tengo toda la letra de la canción espérenme aquí tengo toda la letra de la canción entonces pensaba ir desglosando por la letra de la canción escenas que quiero hacer en esa parte ¿cachai? para el videoclip ya eso voy a hacer entonces ustedes no sé si me van a acompañar a algo si van a ver los outfits no creo que vean los outfits para que los vean en el videoclip para por último tenerles algo de sorpresa ya que hicimos la canción juntas por último tenerles de sorpresa el videoclip ¿cachai? pero ya les spoileé un poco del maquillaje y seguramente el maquillaje me lo van a ver entero y el peinado miren me hizo una trenza pegada miren está pegada de verdad no está pegada de mentira porque otras veces me las pego de mentira con elástico pero me fui agarrando dejaba dos y el tercero lo agarraba de aquí dejaba dos el tercero lo agarraba de aquí no sé si se hace así pero está un 5 de 10 la lana puso ahí el polante estamos probando la música miren el marzo se probó los pantalones que le regaló a mi suegra miren mi suegro mi suegro a mi suegro le tocaste uy que te queda rico me encantó lo vaya a re usar ¿cierto? es papá de tres todos saben ahora menos mal ya súper bien uy mi cámara está sucia esperen eso supe que año nuevo está mal está mal mi seña parece que es así año nuevo o algo así año nuevo va a llegar año nuevo va a llegar no es año nuevo año nuevo va a llegar es año nuevo va a llegar de principio de principio hoy se escucha bien en un parlante año nuevo va a llegar y le vamos a disfrutar conmigo no ya un, dos, tres y año nuevo va a llegar y lo vamos a disfrutar conmigo vas a gozar en nuestra comunidad si, si ah, ah, ah si, si y ahora sí con el pie vamos a ver a ese volumen como se escucha afuera sigue, suce la cámara se la limpie a ver ah, violísima ay, está en pelota todo el día todo el día ay, que cae no, ¿dónde se pegó? me pegó me pegó me pegó ya, poche miren, así va quedando la carnecita es bacán porque la poniste y lista Esta la raja El parlante ¿Ven que tengo por dentro? Quiero una noche De esas locas Verte en poca ropa Hacerlo incorrecto Y recondí Te costó las ganas que tené Vas a ponerte a ser vida Dejar de ser la inofensiva Lo hace volverte a ser vida Cambiarse mi filosofía La poches Oye, por cierto, buena idea para año nuevo Agarran esta canina, la meten Después la parte, la vuelven a meter y están listos Con una horita antes que empiecen a cocinar Tan bacán Empiecen a cocinar a las 10 Si comen a las 11 Entonces comemos antes Ya, se va al horno Otro 20 minutitos Ya ahora sí vamos a terminar de maquillar Ahora sí vamos a maquillar Estamos terminando de comer ¿Por qué no? ¿Por qué no? Williams ¿Está picante? Por la culpa es Sabrina Lo único que hizo fue dormir en el piso Bueno, no Eso A mí me llegó a doler la boca ¿Qué más se está comiendo mi rastita? Y yo a mi arroz Le puse de ese picante en pasta ¿Lo sentiste? ¿Te llegó el picante? Sí ¿Qué más se está comiendo? Sí ¿Qué más se está comiendo? Sí Estoy muy bien Cachan más de videoclips No sé Además pita los labios dorados Calmado Venga, el tiro es fuchú Ya poche Voy a sacarle rápido Quiero sacarle los hombros a esta Esta polena me queda muy corta Entonces esto me queda como en las pechugas nomás Entonces quiero que me quede No sé Como más abajo Para poder usarla más habitualmente Entonces La voy a cortar ahí Ahí Todo eso Ya Ahí está Yo creo que esta me la voy a poner A ver cómo se ve Y no sé con qué pantalón Pero no la voy a adelantar más Vamos a ir a hacer la escena Y les voy a mostrar un poquito Es todo lo que van a ver del videoclip Ahí va la Ana con el parlante Ahí para la producción Ya vamos Ya poche Andamos buscando una locación Para el videoclip Estoy buscando como una pared entretenida Ah, puede ser ahí Ah, puede ser en uno de los pasajes Ya Ana Vamos a practicar contigo Para que Cachis más o menos la toma Ahí Tenéis que tomar desde el muslo ¿Dónde está mi muslo? Ahí Y yo al medio A ver, ponte tú ahí Pon ahí para adelante Por si viene un auto Ahí Ahí Y la toma tiene que quedar Justa al medio Y así es esto Mírame Así Sí Ya, pero tiene que ser aquí Y tú ponte aquí En la mano del zorro Eso ahí Y lo importante es que no se vea para allá Sí, está bien Esto necesito Esto todo el rato ¿Sí? Solo esto Ya Y que no se me salga de cuadro para allá Sino que se vea todo el rato el logo Es medio difícil Pero se puede, mira Y ahora el Marce Mira, esto es lo que necesito Tienes que hacer la toma desde abajo Desde ahí Desde tu guatita más o menos Ahí Y Marce baila Eso Ahí Y necesito que hagas esto así Dice que todo el rato se ve completo Ya, ahí Fíjate que mi cabeza Su cabeza está justo al empezar el video Sí ¿Ya? Ya Y después así Una toma así Con ella y te dice Así esto Un chancel con mi papá Ya, Puchita, bolita con la toma Se van a matar de la risa Cuando vean esa parte Del columpio Guárdense la parte del columpio En el videoclip Ya Vamos Con toda la familia ahí La Ana El Mati Que nos les quiero mostrar mi auto Quedémonos un ratito, Sipo Quedémonos un ratito Quedémonos un ratito aquí Ay, qué gracioso Ya Me veo Horrible Pero dorada Mira Mira, a ver la luz Ahí Con lo más linda ¿Cómo se llama esta serie? Ya es Navidad, parece Estamos viendo esa en Netflix La Anaí El Marce ¿Por qué no le quedó otra? Y yo Espero que esté listo Porque el Marce Quería ver otra cosa Y nosotros que era Anaí Ya estábamos viendo esto Así que se tuvo que poner aquí en el medio Es bien buena, se la recomiendo Como relax, así Soldado caído ¿Siempre está en la sala 5? Sí Sí, porque ya trabaja en la sala 5 Parece Hay un show a esta hora Organizado acá en este Entonces estamos aquí sentados Todos esperando el show Ya Estamos Ya bochis El Marce ¿Qué querías hacer, amor? Poner bien las luces Sí Porque estamos maravillados con las luces Y yo creo que el árbol de Pascua La podemos sacar Y la podemos en el techo ¿La luces? Sí ¿O no? ¿Ya? Sí, por continuación Porque en el cumple de la Ana No sé si va a estar el árbol de Pascua Ahí no creo Se puede quemar Se puede quemar Con algún cigarro o algo No sé Ya, entonces eso vamos a hacer ahora Tenemos que ver con qué La vamos a enganchar, amor El alambre Eso necesitamos Que yo lo también no encontré Por eso no lo puse Pero tenemos Tenemos, mamá Ah, no Primero partir ahí Fui junto Para allá Perdón la pinta, ¿eh? Yo tobo una diva recién Ahí después A ver ¡Ah! Ahora estamos alrededor Ahora sí, mía Yo creo que como en Mira Oh, y si mañana Mañana quiero hacer una toma Que necesito que sea mañana Eh, pero mañana Tenemos que irnos temprano A, de público A ver si es que Nos, todavía estamos habilitados Y todavía no nos bloquean Porque el Marce Como se fue el otro día Lo bloquean cuando tú te vas Entonces No sé si el Marce está habilitado Pero si no está habilitado él Entro yo Y ahí me hago ocho lucas Para el cumple de la Ana Que le tenemos que hacer la torta Lo único que me falta Es la torta Y los pancitos Pero pancitos Podría tener materiales Porque tengo pan congelado Hamburguesa Y tengo ayuña Entonces en volada Puedo hacerle los panes de hamburguesa Y los corto así en cuatro Y le quedan como tapaditos triangulares ¿Pobre? No, está bien Ya Y tengo carne Y esa carne la puedo hacer a la olla Y ahí les hago unos sanguchitos ¿Cachai? Pero creo que sean sandwich frío Por eso creo que sean con pollo Como que la carne no pega Es eléctrica Es eléctrica Entonces esa luz eléctrica Me tiene estresadísima Con la lluvia Entonces la quiero poner por dentro Ahí En el corte ¿Entiendes? Era linda por fuera El ventilador Pero cuando se enchufa El ventilador Se enchufa la luz Tendría que ser así Tendría que ser la luz Esa es una opción Y la otra opción Es ponerla de aquí hacia allá Esa es la otra opción también Ahí ¿Qué está ahí? ¿A dónde viene enchufada? Ahí Ya ahí Ahí Te llega hasta acá Queda perfecto igual Pero por arriba tiene que ser Sí Ahí Hasta acá Ahí Aquí hay firmadito con alambrito Así Ahí tú decís Sí Y ahí Y ahora hay que ir cortando pedacitos de alambre Año nuevo va a llegar Y lo vamos a disfrutar Conmigo vas a gozar En nuestra comunidad Sí, sí Ah, 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 sí, sí Ah, 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 sí, sí Ah, 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 sí, sí Tuma paca, tuma paca, tumpan Tuma paca, tuma paca, tuma paca, tumpan Tuma paca, tuma paca, tuma paca, tuma paca, tuma paca, tuma paca, tumpan Porque viendo mis videos Llegarán muchos millones Puchis, avanzamos un pelito sin ustedes porque se me apagó el teléfono, Churrum Miren, así quedó puesta la línea, que están quedando las lucecitas en el borde, que me encanta Si, pero es que fue un atao Si, pues no me entendí Tienes que engancharlo a la canaleta Un trabajo de mía En la esquina, en la esquina, en la esquina Líneas rectas Eso, ahí, en la esquina, en la esquina, estiradito Viste que tú soy muy desprolijo Que el mar se me insistió Yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago Ay, qué lindo, miren qué lindo Ya, amor, siga hasta allá No, lana Un nudito Ahí está, y ve hasta dónde llega Pero hasta hay que subirla arriba, por favor Por la canal El mar, dame el mar El mar está en el suelo Lo estás disfrutando en el suelo A ver, pumón, suéltalo Para ponerlo aquí arriba No, si va acá Ahí enganchala la madera Acá Acá Ahí, ahí pasa pela Ya, hasta ahí llega La captura está donde está tu mano Y de ahí en adelante Tienes que seguir tú Sí, 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 sí Tumapacatum Año nuevo va a llegar Y lo vamos a disfrutar Conmigo vas a gozar En nuestra comunidad Sí, sí, ah, 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 sí, sí, ah, ah Porque viendo mis videos Llegarán muchos millones Y habrán muchas canciones Sí, 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 ah, ah, sí, sí Tumapacatum 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 Ya Pochi, el mar Sílana terminaron Vamos a ver cómo quedó Mami Fuchu Ay, hermoso, me encanta Tengo una idea para mi cumple Ya Podríamos poner ahí Ya A ver desenchufe esa luz Podríamos poner ahí ¡Oh! Está rico Así para tu cumple Mira Con esta hay que bajar la espera Me encanta Me encanta Así para el cumple Es espectacular Está como ideal para conversar Le falta un pelito más de luz nomás Para dormir aquí en la luz Se ve lindo Me encanta Se ve precioso Me encanta ¿Lo hacemos mañana? Porque mañana tenemos nosotros programas Entonces nos va a quedar Un par de días nomás No, pero hay que poner el sillón ahí Queremos poner el sillón ahí Para que los chicos no se caigan en el hoyo Entonces yo creo que si lo ponemos ahí Lo tapamos con algo el hoyo Y lo ponemos ahí Va a quedar bien Y va a quedar arrinconadito ahí Súper bien para sentarse ¿Dónde crees tú que los vamos a poner? ¿Dónde los vamos a poner? ¿Atrás del sillón? ¿Siempre van a ir detrás del sillón? ¿Qué cosa? Con materiales que allá atrás tenemos materiales Allá ponemos un sillón Para que se sienten Y acá Ponemos la mesa Y acá ponemos Sillas Piso Ah, acá tú decís la mesa No, pues yo decía acá Yo decía aquí la mesa Para que puedan bailar De aquí para allá Todo es baile, po Todo esto es pista de baile Y aquí sillita Por si no se quiere centrar Alrededor de los que bailan ¿Cachai? Sí, pues Para que quede todo despejado acá De ahí ensayamos bailar Pues ensayamos bailar acá Ven, ya Bailemos Desocupa Desocupa Eso Eso Ahí va a estar la mesa Esta misma mesa también va a ser vista Porque es importante tener mesa en todas partes Para que puedan dejar sus tragos Sus comidas También se puede poner ahí Una mesa con comida ¿Qué es el basurero grande? Como el jontillero Pachín que hay un basurero ¿Para qué? Para botar, no sé Si tiene un papelito o algo No sé Ah, las basuras de los dulces Para que después no tengas ¿Me acuerdas una vez que viste a un cumpleaños, Loyo? Sí Vamos a bailar Este es el único que molesta para bailar Esto Es que ahí está Loyo Sí Es el único que molesta Se nos cura por eso Sí, pero no ni siquiera es tanto Así como Ya Así como Así como a a a a a a a ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!